muy buenas amigos y amigas que tal estáis espero que muy bien la verdad y feliz navidad a todos bienvenidos a mi primer especial vale bienvenidos a crycheckland en su primer especial que os va a estar regalando pum vale algunas cositas como algunos juegos no sé jajajaja bueno pues seguramente mientras grabo este vídeo en algún momento podrá un juego vale serán case que ahí pondrá si son de estilo de origen o de que son y claro pues pues en cualquier momento pues a que poco ahí haya una clave aunque no haya una clave a sorpresa sorpresa vale sorpresa sorpresa vale feliz navidad a todos de verdad muchas gracias por vuestro apoyo sabéis que cada día crecemos poquito a poco gracias a vuestra ayuda ya somos más de 583 igual cuando este vídeo se publica somos 600 vale intentaré que cada 500 o sea por ejemplo 500 en el mil hayas especiales y esperemos que la cosa suba como unas pulgas espero que nos lo pasemos muy bien juntos vale lo disfrutemos todo y bueno la verdad es que poco más no sé que me contáis que todo bien estas navidades lo vais a pasar en familia no tenemos familia lo vais a pasar con tito kreiche con quien lo vais a pasar estas navidades ahora tenemos un problema porque se nos ha acabado el what dogs y tenemos algunos juegos tengo que acabar un poco alta entonces perdonad que a veces no os mire y nos faltan nos faltan juegos nos falta juegos nos falta y chicha chicha vale pero bueno ahora que vienen las navidades intentaremos ahorrar un poquito y jugar algunos comprar algunos juegos interesantes como el south park o el ghost record vale o algo de eso ya veremos ya veremos y pues no sé poco más que deciros queréis que os presente a ver quién hay por aquí están durmiendo todas vale están aquí durmiendo todas las perritas nunca estamos solos aquí en esta casa vale estás chispa o bueno el pulito de chispa hola chispa saluda vale esas chispa chispita vale sigue durmiendo chispa no te preocupes por eso la cama siempre está chispa no te preocupes por eso la cama siempre está chispa un poco un higo vale yo sé que veis mi cama por detrás y las cosas y me voy a decir madre mía esto lo tiene siempre por eso digo bueno pues luego la cama la dejó perfecta vale lisita y llegan las perritas vale por la mañana a los cinco minutos y ya intentan meter en el morro se arruga hacer lo que sea para meterse debajo entonces es muy complicado por aquí en el otro lado seguramente tendremos a ver aquí pero aquí ya está lupita vale pero no la encuentro ahora bueno ya habéis visto en algunos vídeos ahora la buscaré ahora la buscaré también está pelusa pero esta ahí en una silla eh que tiene especial para ella me gustaría que lo pudieseis ver a ver voy a intentar con el móvil y luego hacemos ahí una una unión vale esta es pelusilla verdad que no se ve nada porque está súper oscuro ya lo podéis ver un poco mejor encendido a luz no puedo poner el flash para grabar aparte porque la dejo ciego ahora ciega a la pobre vale porque me queda poca batería hasta aquí con su chisquito de pan vale se me hago dueño de la silla está para ella ya con un cojín también para ella sabes es que esta es la es la más mimada de la casa y le he hecho aquí una especie de techito con una silla que se me rompió vale ella es más feliz ahí ahora no tiene nada para taparle porque justo acabamos de limpiar lo que es el cuarto que os lo enseñaré un día vale mirar podéis aprovechar un vistazo rápido y y eso bueno pues esta es pelusa estoy durmiendo me gustaría taparla pero no tengo nada para tapar la salud a pelusa nadie te dejó dormir a dormir dormir y faltaba lupita de la lupita está aquí está el lupita que no se le ve pero es la más pequeñita de la casa vale verdad mi lupita y además tiene unos vídeos especiales que le hice yo porque la quiero mucho verdad haré a dormir vale pues esa lupita que tenéis algunos vídeos si queréis vernos en el canal es de lo primero que subir una vergüenza o sea que si no lo veis no pasa nada vale menos vergüenza sufrir y si aquí estaba lupita ahí está lupita ahí estaba el chispa y por allí está la pelusa bueno esos son mis niñas tampoco voy a poder regalar muchos juegos por desgracia me gustaría más y poder hacer un sorteo a mis suscriptores vale que lo plantearé intentaré a ver cómo conseguir algo para regalar aparte de algunas claves de algunos juegos para todos los que veáis este vídeo pero me gustaría a los suscriptores haceros un sorteo que igual lo hacemos en el especial 1000 que esperemos que llegará con nuestra ayuda vale entonces así que cogeré los suscriptores y cada vez que pueda pues si todo lo permite ir teniendo un poco más de cash pues si pudiendo regalar más cosas más interesantes pues lo intentaré vale siempre los especiales a partir de ahora si todo va bien pues regalaros algo a los suscriptores sobre todo a vosotros suscriptores que os lo merecéis en la patata en la patata puede ser que salgan o no vale puede ser que no puede ser puede ser no lo sé no lo sé bueno tampoco quiero entreteneros mucho solo quiero desearos feliz navidad vale que disfrutéis estas fiestas o no feliz falsedad igual nos gustan espero que seáis muy felices que es lo importante y si os queda un regalito pues lo que os lleva para que empecemos el año un poco mejor porque sabéis que luego la cuesta del año es duro es difícil hay que curar día a día vale intentando pasar lo mejor posible y poco más la verdad amigos y amigas no quiero hacerme muy pesado de verdad muchas gracias por todo por este maravilloso año vale estamos empezando pero con vosotros se hace todo más fácil y como siempre os digo muchas gracias y nos vemos en los próximos vídeos